A un año de la primera estrella, recuerdo lo cauto que era la noche anterior a aquel título. Un año después de aquella primera estrella, ¿qué es lo que se siente a la espera de los jugadores? Sigo pensando de la misma forma, que hay que ser prudente, que tener paciencia y perseverancia. Las cosas no se logran por una emocionalidad transitoria. Esa prudencia que vos viste la seguimos teniendo. Y después de un año y ver que se consolidó, lo que le llega al espíritu de uno es que en la vida siempre las cosas se pueden. Se pueden y tuvimos la coyuntura de poder vivirlas. Hay gente que las intenta, las hace bien y a lo mejor no tienen la oportunidad de llegar. Entonces hoy me siento muy feliz porque la ciudad de Santa Fe, todo lo que significa el mundo de Colón es, como yo recién decía a un grupo de periodistas acá, es la vida misma. Colón nace en el barrio sur de Santa Fe, en hogares mezclados entre hogares pudientes y humildes. Y de ese acervo cultural que lo tiene, hasta estos 117 años, 117 de fue campeón. No había existido eso y se hacía ese sueño de mirar permanentemente que este club llegara a poder tocar esa estrella tan deseada. ¿Cuál era la sensación recién cuando venía? Bueno, nos tocó cruzarnos con un montonazo de gente por Urquiza, en el canal, en la costanera, toda la ciudad revolucionada. Me imagino que usted viniendo para acá. ¿Y cuál es ese sentimiento que tenía viniendo para el club? El sentimiento se tiene de dos formas. Como hincha, bueno, es una emocionalidad hasta que se te inmundan los ojos de emoción. Como dirigente, seguir teniendo responsabilidad. Porque ver toda esta gente que deja lo que no tiene por lo que ama y por lo que damos, me obliga a mí como dirigente y a mis compañeros que son dirigentes en ser más responsables porque sabemos que estamos conduciendo un club que necesita muchas respuestas y a veces no se las podemos dar, pero no porque no querramos. Porque a veces Colón que es un paso tan agigantado que nos exige más respuestas de las que podemos dar. Pero nos exige más y más y lograr que la diligencia que siga, siga por ese camino haciendo que los saltos de calidad hagan un Colón invencible como la provincia. Invencible no solo en el campo de juego, sino en toda su estructura social.